Sí, es una jornada positiva y ya nos estamos acostumbrando a que el debate sea un poco cortado o digamos con bastantes chicanas por parte de la defensa, pero siempre con resultados positivos porque continúa el debate con la carátula pretendida por la familia, la que fue planteada en primera instancia por la doctora González Cabaña, el fiscal Roino y también por la querella. Es decir, el homicidio en ocasión de robo del artículo 165 y digamos que se empieza a palpitar ya en el curso del debate el ánimo de la gente, el ánimo de la querella, de la familia y por qué no decirlo que vamos a vislumbrar una sentencia por homicidio en ocasión de robo y no ese famoso desdoblamiento. Yo lo que quiero contar a la ciudadanía o a la audiencia es lo siguiente La defensa con el desdoblamiento lo que pretende es que se le apliquen penas no crueles e infamantes a su defendido cuando en realidad están pidiendo rebaja de pena en función de un principio de culpabilidad que le daría algunas garantías a algunos tratados internacionales cuando ellos mataron cruelmente a la asistida por la querella. Es decir, ellos matan a una mujer en forma violenta y vienen a pedir atenuantes y vienen a pedir rebajas de pena y la finalidad más profunda humana de la pena. Yo creo que con esto están demostrando un poco el cinismo que tienen los imputados y el poco valor que le dan a la vida humana y el desprecio que tienen por la vida de Roxana y de la señora que fue asaltada. No fue un robo normal, fue un robo violento donde la patearon, donde la lastimaron. Pero bueno, vamos a seguir el debate positivamente como se viene dando. Gracias.